Soy coqueto, pero también soy desalineado a adrede. Como para no estar obsesionado con la coquetería. O sea... Pero ¿trabajás en la cosa más gronche? No sé, pero... No, pero por ejemplo, hubo una etapa que engordé y me sentía muy bien. Porque no me preocupaba por nada, era como estaba tan tranquilo. Y dije, bueno, listo, estoy así. Me había pelado, eso también, era como no me toqué peinar. Era como estaba en una donde me olvidé 100% de estar mirándome al espejo. Y eso me pareció espectacular.